En 1991, cuando el eclipse de sol fue en el 91, 91-92. Este, ese día llegamos al rancho alrededor de mediodía, ahí hicimos una carnita asada y luego nos echamos una pequeña siesta. Este, estaba muy bonita la noche, teníamos muy buen clima. Y a uno de mis primos, Armando, le pregunté, oye, ¿no tienes una lámpara? Porque voy a hacer unas señas y voy a bajar a unos extraterrestres, ahorita le voy a hablar a unos extraterrestres. Por supuesto que, pues, se los dije jugando. Y entre plática y plática yo haciendo las señas, y de momento vi que una estrella, entre comillas, que estaba muy estrellado el cielo, pues se creció de tamaño y volvía a ser la señal. Y entonces la estrella volvió a crecer, pero ya se quedó más grandecita, ya no se volvió a reducir el tamaño. Y aún así ninguno de los tres comentamos nada. ¿Y cómo la ven? ¿Le seguimos o ahí le paramos? Y uno de ellos dijo, pues, no sé, a mí se me vea muy serio esto. Yo creo que no, mejor no le seguimos. Lógicamente, pues, también le dio miedo. Y bueno, ya nos metimos adentro de la casa, se nos pasó la forma de estar tan a gusto, y yo estaba ahí platicando bajo las estrellas. Y al rato, pues, ya nos acostábamos, y de cama a cama, pues, estábamos platicando ahí, uno de mis primos y yo, el otro se metió a la otra recámara del rancho. De dormirme cómodamente en la cama, cuando apenas había cerrado los ojos, cuando siento que ¡vum! Una fuerza como si hubiera sido imán, me sienta de golpe en la cama. Hasta me adolorí de la cintura y me tentejo, pero ¿qué es esto? Y ya volteo hacia enfrente, y cuando alzo yo la cabeza, alzo mi mirada, veo a tres seres que están frente a la ventana. Y yo me quise mover, le quise gritar a mi primo Armando, pero no pude, estaba yo paralizado totalmente. Yo les puedo describir a estos, esas tres personas eran altas, los tres con el pelo largo hasta acá. Pues yo creo que uno de ellos traía un bigotito muy bien arreglado. Sus trajes plateados, muy pegados al cuerpo, traían una especie de gorra, nomás que esta era metálica, y de un lado de la gorra bajaban dos cables que entraban a una caja. de este tamaño más o menos, que la traían puesta en el cinturón, y estaban frente a la cama mía que me daba de frente a mí la ventana. Me veían a mí, y luego volteaban y veían así hacia abajo, veían a mi primo que estaba dormido. Los veo que van al corral donde teníamos encerrados los caballos, que no son caballos así mansitos, mansitos para los niños, son caballos de trabajo. Los caballos solos se acercaron hacia ellos, como si fueran mansitos, mansitos, y se sacaban la cabeza. Todos los caballos se acercaron, y ellos los empezaron a acariciar. Posiblemente estuvieron unos 10 o 15 minutos. Dos de ellos vienen y se instalan en la ventana aquí de frente. Y bueno, pues la impresión fue mucho más fuerte. Él se sonreía conmigo y luego volteaba así hacia el lado de la cocina y luego volteaba para acá, como inspeccionando, como viendo la casa y viéndome a mí y los otros allá enfrente también. Y quedan momentáneamente otra vez los tres frente a mí aquí en esta ventana de enfrente. Me vieron la cabeza así una sonrisita, como despidiéndose. Y luego ya salieron del rango de la ventana y se fueron. Y yo pensé, ahorita en cuanto me pueda mover, voy a despertar a mi primo y yo voy a salir corriendo porque quiero ver la nave cuando se esté yendo, cuando se esté subiendo. No. Con la misma fuerza que me levantaron cuando me levantaron de la cama, que me quedé yo sentado, con esa misma fuerza, ¡uh! para atrás otra vez. Y caí, pero como muerto, ya no supe más de mí. Hasta otro día en la mañana. Y bueno, fue tanto el impacto que yo me levanté muy serio, muy serio, casi no hablaba. Por ahí no me recuerdo si fue al siguiente día o dos días más. Tuvimos que ir al supermercado a comprar comida. Y había un libro que hablaba de contactos extraterrestres, escrito, traducido al español, escrito por un escritor unas experiencias de contactos que había tenido en la ciudad de Nueva York. Yo ni sabía qué trataba. Mira, como automáticamente jale el libro y lo abro. Y lo primero que veo es que están platicando una experiencia mucho, muy parecida, muy semejante a la mía. Y ahí volví a respirar con mucha tranquilidad. Y dije, pues esto... Esto... Pues es una prueba de que acabo de vivir una realidad. Esto está casi, casi igual a mi experiencia. Como la estaba narrando el escritor de ese libro. Queda la... La inquietud de volver al campo y... Volver a hacer las señas y afrontar, ya enfrentar el fenómeno que tantos años me había seguido a mí. Y sobre todo, pues prepararme psicológicamente para que no me sucediera lo que me sucedió con esa última experiencia. Regresé al campo, hice las señales y bueno, ahí de... A partir de eso empieza una aventura preciosa de este... De película, unas aventuras maravillosas que... Bueno, las vamos a platicar en la... En la siguiente... En el siguiente video, en la siguiente junta con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!